Hey yo, dedico esto a todas las personas que aportan algo a esta cultura Esta es mi pequeña aportación, el día al día Escucha, yo Si lo valgo es por mi esfuerzo, salgo de un caparazón incierto Sería el héroe de un cuento que ha muerto Me propuse conquistarte en aquel puerto Salté todas las trampas, hice peripecias por tu ofesto Aporto un poco de mi vida en cada concepto Es mi sustento, marca mi talento Me implico y si falta aliento Saco el vigor de los cientos y los cientos de cabrones que viven por esto Proceso rimas como máquinas, procesan Hoy me relajo con libreta e inhala un incienso Hoy largo el puño y comienza mi descenso Hacia un lugar, imagina, cálido y con humo denso Veo a chavales que siguen eslogan Solo se ahogan en su falta de coordinación a los jujogan Las modas vienen y se van como un pipán De estímulos se emergen y después directas al desfán Espío todos mis pecados Espío mi trayecto más malvado y despiadado como hoy si he borrado La hueca agria, los errores del pasado Me veo ahí sentado como un vago niño desmadrado Sigo víctima colateral del timo Intimo con medusas, vaticino, convertirme en mimo Muestro un interés muy mínimo como mi nino Navidad de perros al nacer hasta cuando morimos Aporto, hago el movimiento Escucha, digo lo que siento Es lo que presiento, desde que me aposento Brillo por el cauce desde el corazón al tiempo Vendo mis pasiones y tormentos Tengo frustración y sufrimiento Porque no consigo escribir lo que lamento Ideas transmitir a este planeta mi talento Vuelvo a jugar como un juglar lleno de vino Escucho en un auricular articular a tu sobrino Mi voz es peculiar, particular es mi destino Solo atino a gesticular de modo clandestino Por más que como no engordo Soy el poeta más escuálido y válido Pero la rima es gordo Si buscas morbo A cada sorbo de esta letra más oscura Que la noche mordo Súbete a bordo Anhelo paz, busco conectar contigo Amigo anónimo, amiga mía Vámonos Al cielo de los cómicos La carcaja de amana como burbujas en tónicos Felicidad y nata Ando católico Ando con cautela Borrando mis huellas Sigo la calzada Marcando mi ritmo Bajo la tutela Por fin Desgasto mi alma Solo al alba nos veremos Por un instante echados en las malvas Nos divertiremos Hago trueques con mi lengua bordada Manejo el cheque La base del yonaco saudad Soy el jeque Cabalgo sin miedo en la ciudad Dengo tembleque Bajando los montículos en quad Yo vivo en los preámbulos Suelto un hectare adictivo Desde cualquier ángulo Mi show es provocativo Lo materan rumbo Acompaña sin motivo Represento a LOR Aporto mientras siga vivo Aporto Hago el movimiento Escucha Digo lo que siento Lo que presiento Desde que me aposento Lillo por el cauce Desde el corazón al tiempo Vendo Mis pasiones y tormentos Tengo Frustración y sufrimiento Porque no consigo Describir lo que lamento Ideas transmitir a este planeta Mi talento Aporto Hago el movimiento Escucha Digo lo que siento Tengo lo que presiento Desde que me aposento Frustración y sufrimiento Porque no consigo Escribir lo que lamento Ideas transmitir a este planeta Mi talento Lento 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 Lento